Cuerpas híbridas, masas que leudan desde los relieves que emergen, desde el deseo de hacer, desde lo que ya está haciendo. El fuego conjunto en el que lo individual ya no existe y solo se es en sí. Co-construir el significado del somos y el de la diferencia, como la resistencia que mueve porosa las memorias de mí, nuestros cuerpos gozosos. Como lo raro, lo disidente, lo cercano y exquisito, el valor de luchar por el goce, por los puntos de fuga, por todo lo que escapa. Hay una densidad en la degeneración de la moda antirracista. Cuerpos al fin, cuerpos diferentes, con una única inquietud, moverse, danzar, libres o en parejas. Resistiendo al mundo, resistiendo a la pareja, contra fuerza, contra fuerzas. Cuerpas híbridas, masas que leudan desde las penumbras, el fuego conjunto por el punto de fuga, contra fuerzas. La degeneración de la moda antirracista, exquisitos, antirracista, como lo raro, lo disidente, conjuntano y exquisito. Másas que leudan desde las penumbras, co-construir, contra fuerzas, contra fuerzas, contra fuerzas, resistiendo a la pareja, juntos de fuga, luchar por el vino. Resistir a la pareja, resistir al mundo, exquisito, libres o en parejas, danzar, como lo raro, lo disidente, raro, raro, exquisito. Resistir a la pareja, resistir al mundo, 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 exquisito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Bien? Es eso. Es como pasarle esa fuerza de la cadera para que ella se encargue conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.